Bueno, ¿qué tal, qué tal? Muy bien. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Hoy entreno para la Challenge de Tardor. ¿Sí? Sí, estamos preparando a tope. ¿Paldeados, no? Paldeados, para machacar. Sí, sí. Vamos. ¿Cómo viste el circuito? Este era un poco duro, es la primera vez que lo corro este y me ha gustado, pero ahí ha habido un embotellamiento y si te quedas cortado aquí, ya no coges delante, es difícil. No, es que luego tienes dos subidas. ¿Ves? Y esta de aquí. ¿Esta mata? Claro, porque esto es indistensivo. Claro, exacto. Cuando ya vienes de ahí calentito, claro, te piensas que aquí vas a descansar y no, tienes que apretar. Pero sí, me ha gustado mucho, he disfrutado, que es lo importante, y acoger fuerzas y ritmo para lo que viene ahora. Es lo bueno. Esa es la buena. Esa es la buena. La Challenge de Tardor, este año es la buena. Sí, sí, sí. Como la patrocina nuestro presidente Busi, pues tenemos que ir a por todas. Gracias. A ver si nos la hace un buen regalo si la ganamos. Es para si te dicen, no fuiste, esto tiene que no fuiste. Y tenemos hoteles de video. Hotel, y hotel. Bueno, yo me alegro que la bileta esté ahí. Salud. Salud y fuerza. Y a seguir. Venga. No, 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 no. ¡Lo hemos mirado! Hola. Bueno, felicidades por acabar ya. Sí, gracias. Eso ya es mucho. ¿Cómo fue el recorrido? ¿Cómo te fue a ti? Pues muy duro. Yo creo que ha sido uno de los más duros que he corrido. ¿Sí? sí sí porque es muy técnico pero también tiene subida y bajada en la bajada tampoco te da tiempo a recuperar demasiado y luego la subida al final ganaban los chicos por fuerza pero bueno intento de mantenerme ahí está claro porque luego vienes de una subida fuerte este descansillo no es nada y te metes en otra subida y ya digo que en las bajadas había mucha curva entonces tampoco te daba tiempo a recuperar no te relajabas en ningún momento la experiencia fue buena también muy buena siempre te divertiste eso por supuesto entonces ya está todo a la olla mañana montuir y montuir y no si mañana más hay que madrugar mucho me parece también como te llamas laura laura que tenorio laura tenorio gracias la hora de ver nada la próxima que te vea gracias 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 , gracias ς gracias gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!